A ver, ¿quién soy yo? Vamos a ver, no os peleéis por un color, ¿eh? Me cago la ley. Venga, va. Vamos a darle. El morado es mío, el morado es mío, el morado es mío. El morado es mío. No, pero antes ya lo hemos pasado. Ya, pero hay que volver a empezar, ¿no? Pero… No, no. ¿Ah, no? Ay, Dios mío, por los pelos de un calvo. ¡Ay! Me caí. Pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hay que hacer montaña. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿qué hacéis? Quiero ser rosa. ¿Qué le pasa a Rosa? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Destry. El rosa es Destry. Pero no, es Destry. Destry, hijo, paciencia, paciencia. ¿Qué hacéis? ¡Nooo! ¡Nos hemos ido todos! Mira, de verdad, entre todos nos hacemos una neurona, ¿eh? Vamos a ver, calerita. Venga, va, calerita. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos, vamos, podemos, podemos. Se puede. ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡No! ¡Ah, sí, 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 sí! Me habéis tirado, me habéis tirado. Se puede tocar, se puede tocar. ¿Vale? Vale, la llave, perfecto, vámonos. ¿Cojo? Somos demasiados, creo, ¿vale? 25, dos, adiós. Dale, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ahora! ¡Ah, ahora! No, que hay que estar todos en el ascensor para que suba. ¿Ves? ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Que no querías hacer la primera? ¡Si lo hemos hecho antes! ¡Si lo hemos hecho antes! Tenemos que estar unidos. Yo he vuelto a empezar toda la historia para que Yuki empiece desde el principio, ¿sabes? ¡Ay, qué lindo! ¡Mira qué lindo! Vale, vamos a por el dos. Aunque tenemos… Nosotros tenemos la copa ya, pero ella las está desbloqueando. Vale, era esta izquierda, todos juntos. Todos juntos izquierda. A ver… Cogemos la llave. ¿Cómo lo empujo, esto? Es que creo que son dos, ¿eh? Ah, no. Que yo estoy empujando. La rosita, la rosita. Rosa y el azul. ¡Estoy rosa, por Dios! ¡Empuje! ¡Empujen fuerte, güey! ¡Empuje! Perdón, estaba contestando una cosa. Me están llamando el peri… El Chayanes AFK. ¡Empujen, espérense, un momentito! Ah, coño, que pensaba que yo era el rosa. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me muevo? Espérate, 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 espérate. Empujamos para la izquierda, empujamos para la izquierda. Empujamos para la izquierda todos. Empujamos para la izquierda. Voy a poner el Chayanes AFK. ¿Así se escucha mejor el volumen? Que falta uno al otro lado. Espérate, va. ¡Eso! Otra vez me quedé aquí, encerrada. Ahora, ahora, ahora. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Sí! Lo tenemos por la mano, esto. Apartarsus, apartarsus. Por favor, que pasas con la llave. ¡A ver, qué soy yo! A ver, joven. Apartar sus jóvenes. Ah, no, pues no soy yo. Ah, pues sí, soy yo. A ver, ¡por Dios! ¡Eso! ¡Vamos a entrar todos! ¡Rosado! Venga, vamos. A por el tercer nivel. Tercer nivel. Estoy bug. Estoy bug. Corre, corre, que estoy en el aire. Aprovechad el bug. ¡Dale, vamos, vamos! Aprovechad el bug, Willy. ¡Aprovechad el bug! ¡No! ¡No, no! ¡Destri! Aprovecha el bock, Willy. Destri… ¿Qué hacéis, tío? ¡No! Escuchadme, que Destri… Que Destri esté el último. Que Destri esté el último. Subiros todos. Chicas, movidos, hemos caído todos. Ahora, si se mueve el verde… ¡Quietos, quietos! Verde y morado, caerán. ¡Eso! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, papá! ¡Eita! Dale. ¡Qué guapo! Pasito, pasito. Suave, suavecito. Venga, todos en un botoncito. Al botoncito, darle ahí al botoncito. A ver, voy, voy, voy. Yo estoy en este botoncito. Al botoncito, ahí, ahí. ¡Ah, maravilla! No, el verde es que no deja de moverse, me cago en la puta. Ahí está. ¿Quién es el verde? Ahí va. Vamos pasando, vayan pasando. Bien, seguimos. Pasen, pasen. Vayan pasando, poco a poco… Falta el rosa, por favor. Yo me destri, por favor. Destri, de verdad. ¡Ay, Dios! Llevemos la fiesta en paz. Destri, sexo. A ver… A la cual vamos al 4, ¿no? ¡Ele miau! ¡Ele miau! ¡Ele miau! ¡Ay, ay, ay, ay! Me usa muy bajito. O la luz ofende, Víctor. A ver… Pi, 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 ri, pi, ri… Hay que hacer aquí. Eh, 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 eh… Ah, vale, ya lo hemos hecho esto también, vale. Nos vamos a la verga. Nos fuimos. Nos fuimos, papá. Vámonos por abajo, entonces. Coger la llave. Vale, a bajar. Vamos por abajo o para arriba. Hay que coger la llave. Yo quítate de ahí. Vale, bajar… ¡Aaah! ¡Aaah! Bajar el ascensor, bajar el ascensor. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, F por Dios! ¡Aaah! ¡Genial! ¡Ay, Dios! ¡Esta mierda es de Doray! ¡Ay, otra vez! Solo cinco, solo cinco en la plataforma, ya está. Venga, uno, uno, que venga aquí. ¡Morao! 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 ¿Quién es morao? ¿Quién es morao? No lo sé. Kelsen, Kelsen. Vale. Vale. Preparad la escalera, ahí. Que nadie se mueva. Ahí va. Venga. Nada que… ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos subiendo, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Corre, corre, corre! Esperarse, esperarse ahora. Esperarse, ahora esperarse. Vale. Venga, subir más, subir más. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, güey! ¡El rojo, que eres el rojo! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡No sé! Vale, quietos, quietos, quietos. Vale. A ver. Esta Yuki salta. ¿Qué? Güey. ¡Saltos, saltos! ¡Es que no me dejan sentar! Quieta. Es que… Es que… Espérate, espérate. Ahora sube. ¡Sube, azul! ¡Sube! ¡Sube, azul! Voy, voy, voy. Voy, ya estoy, estoy. ¡Eso, nos fuimos! ¡Nos fuimos, papá! ¡Nos fuimos, papá! ¡Nos fuimos, papá! ¡Nos ha costado, eh! ¡Nos ha costado, chaval! ¡No, no! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! Escuchadme, tenéis que caer otra vez. Tienes que caer otra vez. Los tres que estáis, tenéis que ir hacia la izquierda. Y saltar, y saltar full. Y saltar full, ¿no? Vale. ¡Venga, voy! ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi! Espérate. ¡No, no, no! ¡Vamos, el verde que no se tire! El azul, el morado y el verde salchando a la izquierda. Escucha, estáis liaos, estáis liaos. Vale, vale. Y después tiramos. Venga, yo saltaré y el que está encima mío tiene que coger la llave. Pero no os adelantéis, no podéis saltar el azul si estáis encima. Claro, claro, venga. Dale. Una, dos y tres. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Casi! Uy, esta está… A ver, sí, venga. En horne. Vamos a ponernos al horno un momento. Mira, mira, el morado, el morado, el morado. ¿Qué, qué? Venga, va. No, pero era más tarde. ¡No! No puede ser el morado. Vale, voy, 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 voy. Tengo miedo. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡No! ¡Ay, Dios! Espera, ¿y si nos tiramos primero el azul y yo? Y luego el verde, que es el siguiente, creo, se tira encima… ¿Sabes? El que vaya encima mía es verde. El morado sí o sí. No, pero no mováis. Sí, un poquito sí, un poquito sí. Ahora salió que tírate encima del rojo. Encima del rojo. Venga. Ahí, vale. Ahora yo encima tuyo. Vale, quietos, ¿eh? Ahora bajadnos poco a poco. Venga, poco a poco. Yo soy el fuerte que voy controlando la cuerda. Voy tirando un poco para delante. Vale, me voy… Vale. Pero ¿por qué no baja esto? ¡Amarillo! Porque estáis mal ordenados. ¡Vale, la tenemos! ¡No, no, no! ¡Casi, casi, casi! ¡No, no! ¡Estoy en un píxel! ¡Dale azul! 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 ¡Venga, aguantar, aguantar! ¡Venga! ¡Que se tire morada primero! ¿Vale? Morada, tírate. Morada, tírate. ¡Ay, coño! ¡I believe I can fly! Vale. Ahora, verde, salta por encima mío y tírate. A ver… ¡Tírate que la pillas! ¡Dale, dale! ¡Que lo tenemos, lo tenemos! ¡Vale, para arriba, para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Amarillo, para arriba! ¡Amarillo, tira, amarillo, tira! ¡Amarillo, amarillo! ¡Muévete, amarillo! ¡Amarillo, amarillo! ¡Estoy saltando! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Es porque está mal la cuerda. ¡Mataros, mataros! ¡Pero, momentito! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se veía la cámara, la llave! ¡Y está volviendo la cámara! Tírate, tírate verde, tírate verde. ¡Venga, me tiro! ¡Wiii! No, tú no, pero bueno, vale. ¡Azul, tírate, tírate, tírate! ¡Azul! ¡La tengo, por favor, para arriba! ¡Sí, sí! ¡Huenésima! ¡Huenésima! No, que morimos. ¡Poco a poco! 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 Porque no hay que tocar la electricidad. ¡Poco a poco que no hay que tocar la electricidad! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Uf! ¡Uf! Calera, calera. ¡Uf! En orden, en orden. Los últimos son los primeros. ¡No podemos avanzar con la cuerda, por Dios! ¡Vale, a ver! ¡Uf! ¡Vol, tira para allá! Y ha costado, ha costado 33 minutos. ¡33 minutos, eh! Lo pone arriba así, 33 minutos. Me estoy estresando. Increíble. ¡No lo estoy haciendo expresamente, coño! La verdad que parece un poquito aposta, eh. ¡No! ¡No me loco! Destry, tío, para allá, coño. Destry. ¡La única que he hecho a Drede fue la primera! Escuchadme, déjenme coger a mí la llave, que voy al final. Pues sí, la he cogido dos veces, yo. La he cogido dos veces, yo. ¡Rojo, párate! ¡Rojo, párate! Que la coja quien quiera, pero no choquéis. ¡Empujar, empujar, empujar! ¡Empujar, empujar, empujar! ¡Vamos, empujamos! ¡Cogerla! No acerquéis a él, no acerquéis a mí. ¡No, tío! ¡Ay, pero si no vamos así, tío! No, no vamos así, tío. Tío, tío. No puedo moverme para arriba, pendejo. No mientas, no mientas. No mientas, llevas... ¡Dios, tío! ¡Que yo es la primera vez que en la palma! Venga, subíos, subíos, subíos. Ahora, subiros todos encima de él. Subiros a mi chepa, subiros a mi chepa. Y ahora, en el grande. Eso. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, qué ansiedad! Me da a ver cómo se hincha. Como me he hinchao, eh. Sí, qué bonito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! ¡Empujen! Lo hacemos un sacrificio por él. Ah, vale, sí. ¡Ay, coño! ¿Yo qué estoy haciendo? Tienes que hacerte más pequeño, espérate. Voy, voy. Me fui ya. Gracias por esperarme, Carolina. ¡Buena! De nada, de nada. ¡Ah, bueno, pero ahí llegamos! ¡Una escalera! ¡Llegamos! Así, así, ya está. Ya está. Ahora. Ahí. No, pero espérate, porque... Uy, perdón, perdón. Ahí. Ah, tú tienes que... Verde, tienes que empujar y... ¡Sí, verde, verde! ¡Empujalo todo en cuarto! Lo tienen que tirar desde ahí, sí, sí. Lo tienen que tirar desde ahí. Ay, yo empujo, ¿no? Uy, tengo que subir, tengo que subir, eh. Tengo que subir yo, eh. Madre mía. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Opa! Ahora. ¿Rosa? No, ya. Ahora tenemos que empezar de cero. Nooo. Se empuja, empuja. Empuja, empuja, que yo subo. Ahí, ahí. Para, que soy yo. Verde, para. Para, que tengo que ir yo. Que no lo ves, que hay un azul ahí. Claro. Tira para atrás, coño. Sí puede, sí puede. No, que todavía puede. Sí puede, que todavía puede. Sí puede, sí puede. Apartarse, apartarse, morada, apartarse. Ay, me aparto, me aparto. Vale. Buena, 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 buena. Aparta, aparta. Aparta, morada. Espérate, que lo empuja otra vez. Guau, pero no sé si va a caer… Vale, vale, bien, bien. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Potrás el hemao! Pero, el hemao, que estás bobo. Escucha. Eso sí. Yuki. Escuchar una cosa. Si el mío se cae al suelo, sí que lo hemos cagao. Rosa, aparta. Mira, Rojo, súbete encima del hemao. No, pero es que el hemao tenías que… ¡Súbete! Vaya follón, chaval. Ahora empuja, empuja tu cuadro. ¡Empuja tu cuadro! Uy, que estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Dale, quietos, quietos. ¡Ay! Ahí. Buena. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Tranquil, tranquilo, que podemos, podemos. Dale, dale. Se puede porque son menos anchos. Son de mayor al menor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí se puede, se puede. Pasen, pasen. ¡Eso! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El hemao diciendo, yo me… he hecho un tuit rival de este juego. No, 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 tenemos que estar los cinco, tenemos que estar los cinco. ¡Destri, para abajo! Va, Destri, hijo, va. ¡Que nos pille la pantalla, que morimos! ¡Que morimos, Destri! ¡Claro, claro! ¡Si es que… ¡Destri! ¡Destri! ¡Bobo! 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 Vamos, Destri, ¿qué ha atacado? ¡Bobo! Destri ha asesinado a un compañero. ¡Pero no salte azul! Vale, ahora sí, eh. No, 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 no. Que el concepto de que no hay que saltar no lo entendemos, ¿no? Venga, ánimo. ¡Que se le vista la virgen guapa! ¡No! ¡Dale! ¡El rosado! ¡Nada! ¡El rojo no se ha subido encima de nadie! ¡Se ha quedado atrás! ¡No, no me dejaban! ¡No me dejaban! ¡Pero dilo, rojo! ¡No se quede callado! ¡Venga, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Que podemos, eh! ¡Samos un equipo! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, va! ¡Pero déjeme subir! ¿Qué? ¡No saltéis morada, por favor! ¡No baje nadie! ¡No bajéis, por favor! ¡Quietos todos, todos, todos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Pero vamos! Un momento, dejádmelo coordinar y ya está. ¡Vale! ¡Todos a la derecha! Espera, no, no… ¡Rápido, rápido! Estoy agotado, estoy agotado mentalmente, te lo juro, estoy agotado. Solo dos columnas, que no se queden… ¡Males! Estoy agotado. ¡Ahí ya! Vale, rosa, rosa, avanza, rosa. ¡Avanza, rosa! ¡Me cago en la puta eso! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Venga, ahí saltando. Venga, tranquilos, tranquilos. Venga, ahí saltando, que nos pide la pantalla. Venga, ahí saltando, eh, campeones. Pero… En el ascensor, que nadie salte, que nadie salte. ¡Ay, qué buena! Venga, vale. ¡Avanza y rosa, derecha! ¡Avanza y rosa, derecha! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno, tío! De uno en uno, por favor. De uno en uno. El orden. ¡Respeta el orden! Ahí está. ¡Qué bueno, tío! Vamos, que podemos. Vamos, vamos, que podemos, eh. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. ¡Daila! ¡No mueve! ¡No mueve! ¡No mueve! ¡Abajo, yo abajo, yo abajo! ¡Solo perita! ¡Solo perita! ¡No! ¡Solo perita! ¡Solo perita! ¡Rojo! ¡Solo perita! ¡Solo perita! Solo, solo… No empujes mucho, que no ves el siguiente. ¡Para, para! ¡No empujéis! ¿Qué hacéis, bobos? ¡No, coño! ¿Pero qué hacéis, bobos? ¡Claro! ¿Por qué empujaron? Es parte de… No hay que mover nada, no entendemos… A ver, saltar, saltar. A ver si podemos. A ver, escucha. A ver si podemos. Oh, qué… ¡Que vamos a poder, que vamos a poder! No, cuando lleguemos al final, que nadie empuje, que vaya saltando y punto. ¡Shhh! 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 Todo abajo en ese, eh. Vale, me quedo ya abajo, entonces. Perita, me cago en la puta. Ahí. Me quedo ya abajo en ese… Cargar, cargar barra, cargar barra, hombre. Ahora. ¿Ahora qué? Cargar barra, cargar barra. Que nadie baje abajo. Hombre, si va arriba… Hacer escalera… Hacer escalera para subir y ya está. Segunda vez que lo dice el cabrón del canario. Cargar barra que me quedo atrás, que me quedo atrás, que tengo que avanzar mucho. Vale, cargamos barra. Venga, para arriba voy, eh. Vale. Cargamos barra aquí. Ahora cargamos barra. Cargamos, bien. ¿Y ahora qué? Ahora vosotros no te arriba no hagáis nada, quedaros allí, eh. Vale. Ir todos a la derecha. Ahora sube, ahora sube. No, no llega. No, no llego. No llega. Subir. Escucharme, ahora uno. Verde y azul. Poneros a la derecha del todo ya para estar a la derecha. Ir entrando, ir entrando. Buena. Eh, frena, frena, frena un poco, frena. Ir juntos, ir juntos. Si os montáis uno encima del otro, se cae hasta la mitad. Ah, no lo sabía de eso. Buena. Vamos. ¿Ya estamos? A tomar por fin. ¿Nos hemos pasado el nivel 7? ¿Sí? Por fin. 7 de 7. Y te parece poco. No, no, lo dejamos cuatro días ya. Estoy muy estresado de este juego. Ahora me apetece mucho matar… Es la última, ¿no? Sí. ¿Esta? Me apetece mucho matar a Karolina Kelsen, a J. Canario… Sí, ya lo sé. Y no tú, ¿no? Ponerte a molestar. Tutorial completado.